¡Segarra! ¡Segarra! ¡Venga, va a hacer! ¡Ikúsi no le sué! ¡Vai, me hackeo el otro lado con la foto! ¡Puera salir, calle! ¡Segarra! ¡Voto! ¡Hola y tal! ¡Lo tal a Juan de Córdo! ¡Drua! ¡¿Qué es lo que estáis? ¡Segarra! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O no vas a la escuela? ¿Quién es? ¡Shh! ¡Shh! ¡Tirin, tirin! ¡Shh! ¡Onde pasas corrant! ¡Shhh! ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!